con el otro que está con otra iniciativa porque desde este pues se puede realizar también entonces identificamos pues estos pasos a seguir que son como los más puntuales lo fundamental es hacer el mapeo de actores en el sector de la música luego de tener ya ese mapeo, tener la gente identificada, clasificada y todo eso pues hacer un diagnóstico regional, hablamos de regional porque pues tenemos un actor de de Palmira que pues ya nos puede dar más alcance del proyecto, entonces identificar cuellos de botella y qué problemáticas hay generalizada en todos y luego de eso elaborar pues ya como los planes estratégicos para solucionarlos y eso sería como un ciclo que mantendríamos haciendo constantemente, identificar problemáticas y elaborar estrategias para solucionarlos y paralelamente a eso constantemente estar haciendo actividades actividades conjuntas en red, tanto que vayan encaminadas a fortalecer la red y que vayan encaminadas a aquella sinergia entre los elementos de la red y nos podamos ayudar y a progresar en nuestros proyectos y generar alianzas de música con otras redes que existan del mismo tipo internacionales o internacionales para poder también como abrir el alcance y conocer de otras estrategias que nos puedan servir y básico también generar una plataforma digital y físicas para que se pueda conocer pues como todo el contenido, entonces entre esas, entre la digital podría ser como una plataforma de difusión donde se puede darle difusión a todos los proyectos y en la física podría ser que también pueden estar digitales como generar los directorios y cuando uno vaya a grabar diga dónde están los estudios, estén todos ahí, dónde compro instrumentos, quiénes son los percusionistas, quiénes son los MCs, quiénes son los DJs y es básicamente eso y por ahí otro compañero se dice, ¿Alguna observación? ¿Pregunta para afrontar el proyecto? Por ahí necesitan el toque. Yo entiendo el proyecto de la siguiente manera, un proyecto que va dedicado a la identificación tanto de la parte cultural como de la parte profesional, ¿cierto? Y hay un proyecto mucho más ya especializado que es un proyecto netamente profesional que me gustaría mucho que el compañero lo ilustrara para que se entendiera exactamente la dimensión de la fusión. Entonces, compañero. Bueno, lo que pasa es que yo sí noto que a veces las cosas, pues sí, yo sí que hay unas estrategias programadas para solucionar algunas problemáticas. A veces pienso que también uno tiene que pensar en estas estrategias como localizar un insumo. Yo creo que la red tiene que volverse una forma de localizar insumos para vender y generar un valor social, un valor de mercado, porque recuerden que lastimosamente esa persona que las personas solamente valemos en algunas ocasiones por partes comerciales. Entonces, yo creo que los músicos también van a empezar también cambiando la concepción y empezar a valorar su mano de obra. Sí, es bueno tocar de corazón, pero yo creo que si se piensa como una unidad de negocio, como dice Jorge, yo creo que empieza a darse una dinamización autosostenible del grego.